Hola que tal buenos días bellas y hermosas comadritas como están El dia de hoy vamos a empezar este video y les estoy mostrando mi shampoo que yo utilizo Ya me habian preguntado en videos anteriores me habian hecho el comentario de que shampoo estaba utilizando Porque pues me esta ya me ha crecido bastante el cabello Pues este shampoo lo estoy utilizando desde hace unos 3 meses La verdad no tiene mucho que lo empecé a utilizar Lo encontré de oferta en el pasillo de Chedraui Normalmente es un shampoo que cuesta unos 70, 80 pesos Y yo pues lo encontré con un costo de 50 pesos, ¿verdad? Y yo bien emocionada, digo pues me lo llevo, ¿verdad? También hay unas ampolletas, esas están un poquito caritas Las vi, 5 ampolletas por 180 pesos Pero supongo que tiene mejor resultado el crecimiento del cabello Ya con las ampolletas, ¿verdad? Ya no tengo mi cambio de voz, comadritas Ven que les dije que estaba yo mala O sea, es terrible, dolor de garganta, horrible, horrible Me sentía yo horrible Pero pues este video lo edité hace como 3 o 4 días Y dije no, ya no puedo, no puedo Y ya no terminé de editarlo Y ahorita estoy retomando con la edición Así que por eso el cambio de voz, comadritas Hoy me siento mucho, muy bien Gracias a Dios, bendito Dios, ya me siento mejor Y pues un poquito de tos todavía Pero bueno, ahí vamos Y bueno, pues ahora sí retomando el tema Les decía que este shampoo me lo he estado aplicando Tres meses más o menos Y pues la verdad es que sí sentí que me empezó a crecer el cabello de volada ¿Verdad? Sin embargo, pues aparte de eso O sea, he notado que tengo cabello nuevo Y aparte que ya el que ya tenía yo está más largo Pero pues de todos modos ya saben que pues ahorita pues por lo mismo de la tiroides y todo eso Pues a mí se me cae mucho el cabello Pues este me está ayudando mucho y me ayuda a evitar la caída extrema de mi cabellito Y bueno, pues ahorita ya me voy a meter a bañar, comadritas Bueno, les comunico Que después de mencionarles, de mostrarles este shampoo Pues ya me voy a meter a bañar Pues para continuar con las actividades del día Bueno, ya para este momento, comadritas Ya salí de bañarme Miren nada más cómo me ha crecido el cabello Ya lo tengo larguito Ya este, hasta acá me llega mi cabello pues más largo ¿Verdad? Y este Y pues sí, comadritas La verdad es que estoy bien contenta con los resultados Después de bañarme, pues me voy a poner mi mascarilla ¿Verdad? Ahorita me voy a poner esta de fresa Y este Y también este Pues tengo varias aquí Las tengo acumuladas Las tengo guardadas Este otro líquido Que se llama Glicerina Pues también me lo aplico Este me lo aplico en el cabello Ajá Este Me lo pongo antes de plancharme el cabello Y pues sí, comadritas Hay que darnos nuestros ánimos Hay que levantarnos Hay que vernos al espejo Y decirnos que nos queremos mucho Y apapacharnos Nadie debe opacar nuestra luz Ni nuestro brillo Debemos sentirnos alegres Y contentas Cada mañana Y agradecidas Con lo que Dios nos da Y nos pone en nuestras manos Y las bendiciones Que caen sobre nuestro hogar A veces Pues tenemos malos momentos Difíciles momentos Pero déjenme decirles Que todos los tenemos Todos los tenemos Todos tenemos esos malos momentos Que pues Definitivamente nos estresan Y pero pues El mirarte al espejo El apapacharte a ti misma Te hace sentir Que tienes el control De ti misma De tu cuerpo Y por supuesto De tu vida ¿Verdad? Debes empezar con cosas pequeñas A tomar el control De tu vida Empezando Con tu arreglo personal Con tu cuarto Con tu recámara Y que siempre sea todo A tu gusto No dejes Que te deje No te dejes Más bien Dominar O manipular Por las opiniones externas Yo sé muy bien Que pues muchas veces Cedemos ante la presión Pues de las amistades De la sociedad De los padres De los hermanos Pues de nuestro entorno En general ¿Verdad? De que vemos Pues a lo mejor Esa casa de revista O queremos Esa imagen De esa modelo Pero no Eso es de ellos Eso deja celos A ellos Les pertenece a ellos Tú busca tu propia luz Y concéntrate en ella Y en hacerla brillar A lo más que puedas No intentes tampoco Hacer cambiar A la gente de parecer Si tú ya encontraste Tu luz Ya encontraste Tu motivo Tu razón Tus metas Tus ilusiones Tu mantra Ya encontraste Motivación Para ser feliz Y alegre Pues déjame decirte Que ya no intentes Convencer a alguien Que ya es feliz Y tratar de Pues de cambiarle Sus maneras De pensar Su opinión Cada quien tiene Un brillo único Y diferente Comadrita Y miren Aquí les platico Que pues yo Utilizo estas cremas Este La crema Ni vea Este Es una crema Pues bastante básica Y la verdad Es que me funciona Muy bien Comadrita Entonces Pues estas Son las que utilizo Prácticamente Para este Para todo el cuerpo ¿Verdad? Porque No nada más Es el rostro También hay que cuidar La piel de nuestro cuerpo Para que no se reseque Con el desodorante Igual soy súper básica Comadrita Uso el de 10 pesos El de 10 pesitos Marca ahorrera Ajá Y pues sobre todo Hay que cuidar Más que nada La alimentación Entre más carne Y consumimos Pues nuestro sudor Huele más mal Y entre más fruta Y verdura Consumimos Nuestro sudor Huele pues mejorcito ¿Verdad? Tiene más Más bien El menos oloroso Para que vean ya Porque a poco No se han dado cuenta Cuando uno come cebolla O así Pues igual Uno transpira El aroma De lo que uno come ¿Verdad? Y este Y bueno Pues a mí me gusta Como siempre les platico Recoger mis cortinas Por la mañana Ya vieron que tengo Las cortinas Que le quité a mis niños De su recámara Es que miren Aquí Somos bien prácticos Las cortinas Andan dando la vuelta Por toda la casa Las subo Las bajo Las pongo Las quito Y de esa manera Las cambio ¿Verdad? Ya cuando estén viejitas Pues ya será momento De poner cortinas nuevas Por el momento Así se quedan Yo sé que muchas dicen Ay que esas cortinas Y que quién sabe qué Pero a mí me gustan Yo las hice Con mis propias manitas Y a mí me encantan ¿Verdad? Y hasta que ya estén Rotas y viejas Pues entonces ya diré Pues es hora de cambiarlas Y seguramente Las cambiaré Por un modelo Muy similar Y parecido Al que ya tengo Y bueno Aquí me estoy cepillando Mi cabello Comadritas A mí me gusta cepillarlo Con mi cabecita Así como Pues boca abajo Así para afuera Pues para que Estimular el crecimiento De la parte de atrás De mi cabello Ya me estoy retirando Aquí Lo que es la mascarilla Y este Pues la Este Me hidrata Muy bonito Hidratan muy bonito Estas mascarillas Dejan una piel Muy lozana La verdad es que Me satisface Mucho Como me deja la piel Miren Bueno Ay No se ve bien Porque cometí el error De pararme ahí Junto a la luz Me está dando Demasiado la luz Miren Tengo varias Imperfecciones Varios granitos Porque yo tengo Tendencia Acneica Pero aún así Como me han ayudado Las cremitas A recuperar un rostro A recuperar la vitalidad De mi rostro ¿Verdad? Y bueno Pues ahora sí Vamos a aplicarnos Pues lo que sigue ¿Vean? Ay La se oculte aquí Un poco Este Me voy a estar aplicando Ahorita lo primero Es mi agua de rosas Como tónico facial Para cerrar los poros Estaba yo utilizando Otro de la marca Sanille Pero ya se me terminó Y pues no he podido Comprarme otro ¿Verdad? Entonces con agüita de rosas También me la pongo En el cabello Porque me ayuda A cerrar Como cutícula Del cabello Según yo Y me deja muy brillosito Pues el cabello Vailgame la rebunda Dancia ¿Verdad? Y bueno Este Y también este Me gusta Bueno yo tengo Este abanico Que pues lo utilizo Para Pues para ayudarme A secar el rostro Yo he visto bien nice A las modelos En el instagram Que Utilizan lo que es una Pues un ventiladorcito Para secarse el rostro Y secar los líquidos Pero yo no Yo con el ventilador Estoy perfectamente bien Ay Ahora ventilador Con el abanico pues Yo siempre bien rústica ¿Verdad? Pero bueno Este Ya está viejito este Y tengo ganas De comprarme otro Me gusta mucho este abanico Pues porque es artesanal ¿Verdad? Y miren Lo siguiente que me voy a estar poniendo Es esta cremita Es esta marca La que estoy utilizando Esta Es la Es como La segunda vez Que la compro Porque realmente Casi siempre compro Una de vitamina C A veces compro De baba de caracol La verdad Nunca uso la misma Siempre las estoy cambiando Y siempre O sea Me acabo una Y pruebo otra Diferente ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues Para ir este Pues irle variando ¿Ves? A mi me gusta variarme No sé No me gusta Siempre usar lo mismo O sea Me pasa como con la ropa Me pasa como con la casa No me agrada Siempre lo mismo Entonces Siempre estoy cambiando De crema Nunca me quedo en la misma No logro Así como quedarme Y decirme Ay ya Siempre me voy a quedar Con esta creta Entonces Ahorita pues Estoy utilizando esta Muy buena la verdad Igual Ya casi me la termino Y la verdad Es que me gusta mucho Como me salió Este Me gusta expanderla Pues por todo Lo que es el cuello Y también parte del pecho Y hombros ¿Por qué? Porque pues también Esa parte se reseca Comadrita Si los signos de la edad Se empiezan a ver ahí también Este Pues a mí me gusta Aplicarla así Con un ligero masaje Y trato de aplicarla En lo más posible Estirando la piel Hacia arriba ¿Verdad? Ahora sí que Luchando contra el Efecto de gravedad Pues miren A partir de los 30 años Uno empieza a envejecer Ya no es uno Un adolescente ¿Verdad? Que está uno En crecimiento Ya las células Empiezan a envejecer Entonces pues uno Hay que estar ahí Este Consintiéndose uno También tengo este suero Este suero es de cactus Es un Este Igual me gusta mucho Porque me ayuda mucho Con el acné Tenía otro de nopal Y la verdad Me gustaba más El de nopal Que este de cactus Este Pero Miran Es lo mismo Pero no No es lo mismo Pero este Pero pues quise probar este Y la verdad Ahí sí creo que me voy a seguir Quedando con el de nopal Porque este Porque este Como que no No sentí que me Pues que me combatiera Tanto el acné Como el otro El otro Luego Me secaba los granitos No sé Como que otra sensación ¿Verdad? Este Pues igual Lo aplico Este Ustedes no sean Como yo Y el gotero No No sé Pónganse las gotitas En la mano Porque si no Lo van a contaminar Este Yo por supuesto Yo lo hago así Porque pues Para mí es más fácil ¿Verdad? Al final de cuentas Es mi piel Y es más fácil Solamente el producto Lo uso yo No soy maquillista Profesional Ni presto mis cosas Para mí Eso es antigénico Siempre Procuro tener Tanto el rostro Como las manos limpias Así que Pues por eso Yo directamente En el gotero Le dejo caer Las gotas En el rostro Pero pues ya saben Que ahora ya Se dice Que se contamina Si toca la piel De tu cara Entonces pues Me echen las gotitas En las manos Para que no sean Como yo Y pónganse Este Yo me gusta usar Igual aloe vera Este igual ayuda Para combatir Pues las manchas Para humectar Yo no utilizo Aloe vera De Pues del jardín ¿Verdad? Porque No tengo Antes si tenía Pero ya no tengo Y no he conseguido Otra Otro Este Pues otra penquita ¿Verdad? No he podido comprar otra No me he podido Hacer de otra Pero bueno Mientras tanto Uso este De uso cosmético Que es el que compro Pues en cualquier Farmacia ¿Verdad? Y este Y pues utilizo Este Este rodillito Ay no me acuerdo Como se llama La piedra Jade no es ¿Verdad? Ay no sé Como se llama La piedra Pero Me gusta Masajearme Con el rodillito Pues igual Para ir tonificando La piel Y los músculos Aparte de que Yo tengo Ay ¿Cómo se llama? Creo que es Bruxismo Me parece que sí Ya ven que yo tengo Los dientes Medios chuequillos ¿Verdad? No me pusieron Atención De chiquita Y pues Este Así me dejaron ¿Verdad? Y pues ahorita Que ya crecí Pues la verdad Es que mi economía Me da pues para Su tratamiento De mis hijos O para el mío Entonces ahorita Prefiero el de mis hijos Entonces este Pues la verdad Es que igual En las noches Y un poco el estrés Ya saben Pues aprieto mucho Los dientes Y me duelen Las mandíbulas Entonces ¿Cómo me ayuda A relajarme Estos este Masajitos En el rostro? La verdad Es un momento En que uno dice Este momento Es mío Me pertenece Y Pues este Pues aparte De que la piel Te lo agradece Te lo agradece También tu cerebro Tu mente Tu alma Bueno y después De eso Me aplico Mi primer Para maquillaje Yo uso este De baba de caracol 24K Este Creo que igual Es anille Viene Es un gel Súper espeso Bien espeso Que el gotero No alcanza Ni a succionar El gel Así que Es imposible No este Pues Yo uso El gotero Como si fuera Paletita De este De palito De paleta Y sacarle El producto ¿Verdad? Y podértelo Pues este Untar Supuestamente Volvamos a lo mismo Háganlo Con sus manos No se lo pongan Directamente En el rostro Como yo Pero bueno Aquí ya Lo estoy Este Lo estoy Aplicando Comadritas Acuérdense que Entre capa Y capa De cada Producto Que se echen Lo deben Dejar Que se seque Para que se absorba Perfectamente Ya sea Que cuando Se lo estén Este Pues poniéndose Se lo vaya Hidratando Absorbiendo O también Con el ventilador O que en el abaniquito Háganle Para que seque El producto Y se absorba ¿Verdad? Y de esa manera Pues se puedan poner El siguiente producto Sin tanto Merequetén Ni de verdad Que no se revuelvan Los productos Bueno ya Ya se absorbió El producto Y miren Como queda La piel Bien losana Bien brillante Y bien Refrescada ¿Verdad? Y pues ahora Si ya me voy A maquillar Comadritas Y pues de maquillaje Nada más Me voy a pintar Los labios Este Me voy a arreglar Las cejas Con un poco De jabón Este Ahora solamente Me arreglo Las cejas Con jabón Y pues Me levanto Las pestañas Es lo único Que me hice Ni siquiera Me estoy poniendo Este Ay ¿Cómo se llama Esta cosa Que se pone Uno aquí? Ay El talquito Este Bueno No, no No es talco Bueno Polvos Translúcidos No me estoy poniendo Nada de eso ¿Ven? No me estoy poniendo Ni siquiera Ningún Este Pues nada De este De maquillaje Sobre el rostro Ni polvo Compacto Eso es lo que quería decir Ni polvo Compacto Totalmente La piel limpia Y únicamente Los labios A peinarme Las cejas Y levantarme Las pestañas Y bueno Pues para este momento Ya se me secó El cabello al natural No usé secadora Y se me ve Bastante alborotado Así que voy A planchármelo Miren Ahorita ya Me lo llevé A planchar Y ya me lo dejé Bien lisito Pero sinceramente Después cuando me vi Dije Ay no Mejor me lo hubiera Yo dejado alborotado Como que se veía Más bonito Que este Que todo planchado Y relamido ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea Les digo que Pues este De la moda Lo que te acomodara Pero como que A mi no me gusta El pelo tan este Relamido Ni no No me termina De agradar Pero me gustaba Más así todo Esponjocillo Se veía más bonito Como más saludable Pero bueno Ya me lo planché Y pues me voy Me compré Unas gafas nuevas Comadritas Me compré Unas gafas nuevas Unos lentes de sol Y pues ahorita Estoy tratando De decidir A ver cuál me pongo Pues estos O los otros O los otros O estos Este Creo que al final Los que más me gustaron Fueron los cafés Me siento más Inalcanzable O como ven ustedes Comadritas Cuáles se veían Más padres Ya ven Vio bien extravagante Los otros Están bien grandotes Y también estos Pero como ya Tenía como muchos Colores la blusa Pues sentí que Estos estaban perfectos Y pues bueno Comadritas Como siempre Fue un placer Haberlas saludado A través de este video Pues nos vemos En un próximo video Que Dios me las bendiga Me las cuide Y me las proteja Y pues ahora sí Bye 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 Chau 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 Gracias.